Muy buenas gente, soy Paul Productions y en el video de hoy voy a hacer una review a no toda la colección ya que no la tengo todavía completa pero si algunos de los corredores de la colección Snow Racers de 2014 Bueno, vamos a iniciar Creo que voy a iniciar con el más obvio que es Rayo McQueen Después iré... bueno, para qué les explico con quién iré ya que quiero mostrar poco a poco Pero bueno, aquí tenemos a McQueen de la colección Snow Racers Obviamente todos esos son de Cars 2 Me gusta el detalle que tiene aquí de nieve por todo el frente, por donde está la boca Me gusta El logo cambió bastante De hecho todos los diseños cambiaron, la mayoría de colores Ahora la mayoría tiene azul y negro que me gusta Aquí podemos ver el logo de Hudson Hornet Número 95 pasó de ser naranja, creo que era en Cars 2 Creo que nunca lo cambié de color Pero pasó de ser naranja a un azul Me gusta No es el mejor, para mí McQueen no es el mejor corredor No sé, no me gustan mucho los colores Juntar el negro, azul y rojo en un solo coche No me gusta Y con el detalle blanco, menos Vamos a ver que los logos cambiaron Ahora todo está escrito, creo que es ruso Me gusta Ya que obviamente Rusia es uno de los países más Por no decir el más frío del mundo Así que lo veo normal que justo los Snow Racers sean de Rusia Número 95 Un escudo que la verdad no tengo ni idea de qué pueda decir Donde estaba el World Grand Prix ¿Quién sabe qué diga? No hablo ruso Número 95 en el spoiler Igual color azul La parte de atrás, más letras en ruso Como digo, no sé qué significado tenga Ni la menor idea Ya que fácil esto podría ser Hudson Hornet Pero... Nadie sabe Otro número 95 en azul Y me gustó el detalle de las llandas Que son blancas Bueno, no completamente Sino que son negras Pero tienen alrededor Por donde está todo abajo Blanco Me gusta Y aquí está la base Completamente blanca Y obviamente ¿Cómo se llamaría esto? No recuerdo Pero me gusta el color gris que tienen Me encanta Y aquí podemos ver El código que ahí dice que está hecho en 2014 En el día número 303 Hecho en China Disney Pixar Como digo, no es mi favorito Pero bueno Ahora vamos a pasar con el Personaje secundario El antagonista Francesco Y lo tenemos Obviamente, como digo No cambiaron mucho O sea, en diseño En plan Lo único que cambiaron Fueron algunas variaciones con el color Pero lo que más cambió Es que ahora se le implementó más el azul Ya que obviamente tiene que ver con nieve Ya saben Nieve, azul, blanco Los colores que más se usan La base de Francesco Sigue siendo blanca El güey como lo fue Obviamente La parte de acá enfrente Que es del Fórmula 1 Es ahora azul Número 1 En la parte de atrás En el spoiler Podemos ver otras letras en ruso Y la bandera de Italia Durante pase Como ya lo mencioné Vase blanca Y la mayoría de estos fueron hechos en el mismo día 303 de 2014 Creo que sí 303 O es 305 No sé muy bien Yo no recuerdo Cómo había conseguido estos Pero por lo que me informé Creo que varios de estos venían en un multi-pack Saben Uno de esos packs que venían varios corredores Creo que el único que no estaba en ese pack Creo que era Francesco O era Raúl No recuerdo ahí Pero bueno Vamos a pasar con mi favorito Ahora sí debo mencionar Cuál de de todos estos es mi favorito Y es Vitaly Petru Por el simple hecho de que es uno de los corredores Que no No es un corredor Real Que apareció O sea me refiero No es un corredor Corredor Por decirlo así Que apareció en el World Grand Prix Solo es como un pequeño cameo Para los lenguajes Me gustó que agregaran eso Obviamente Vitaly Petru Es el Es el personaje que Reemplazaba creo que a Jeff Corbett Sí A Jeff Corbett En la fiesta de Tokio En el lenguaje ruso Lo cual me gusta que lo implementaran Pero agregaron al de Australia Creo que era No recuerdo el nombre de De ese corredor Pero lo agregaron en la versión de nieve Que la verdad No entiendo por qué Ya que debió haber sido solo Vitaly Petru Ya que Él es el corredor de Rusia Y Rusia es el lugar en el que Técnicamente están compitiendo Pero bueno Ahora se le implementa un número Ya que si no mal recuerdo Antes no lo tenía Y tiene varias variaciones de color Creo que la parte de acá atrás De ser blanca Creo que era otro color Es que no tengo el diecast Original de Vitaly Petru El normal No lo tengo Pero lo quiero conseguir Al menos estoy feliz De conseguir la versión de nieve Que es Algo rara Diría yo Parte de atrás Más letras en ruso La lerón azul Número 11 Y casi lo mismo Mismos detalles que tiene el normal Solo que con la implementación del azul Los espejos ahora son completamente azules Base blanca Mismo código Ahora si se lee bien 303 T2014 Hecho en China Y bueno Este es mi coche favorito La verdad De todos los que están aquí Este es mi favorito Sin duda Voy a conseguir Las dos versiones de Vitaly Petru O sea ya tengo esta Quiero conseguir ahora La original de Mattel Y quiero conseguir El Custom de China Ya que si hay un custom De Vitaly Petru Memo Rojas Junior Y los demás corredores De los lenguajes Me gustan Ahora pasemos a un Raúl Saúl Este Este es el que menos Me gusta de todos Por el simple hecho De que los mismos Colores azules que usan Son casi los mismos Que tienen Uy Ahorita estoy viendo Lo mal que está este coche Dios santo Por suerte Tengo la versión tailandesa Que está en el empaque Pero bueno Puedo ver que casi No cambio nada Ya que como digo Azul Es lo que le pusieron A los nuevos corredores Y técnicamente Raúl es todo azul Ya que es de Francia Ahorita estoy notando Que es de los No Creí que era el único Corredor que le habían puesto A las llantas azules Pero no Los demás también las tienen Pero bueno Como digo No es el que más cambió Ya que Su color principal Casi es el azul Así que No me atrae mucho Raúl Y para acabar Con Miguel Camino El corredor De España Que este es De los que más cambió Ya que todo el color Rojo que tenía Ahora pasó a ser azul Me gusta el contraste Que le da Amarillo con azul Me gusta bastante Como digo Este no cambió Ningún logo Ni nada Como lo hizo Casi McQueen Y Vitaly Petru El logo sigue siendo El mismo No tiene ningún Contorno azul Ni nada El alerón Ya no dice World Grand Prix Ahora dice GT S2 Parte atrás Más letras En ruso Que por la luz Casi no se alcanza a ver De hecho Ahorita que lo estoy viendo No Si tiene letras en ruso Si, si, si Si tiene Un discurso por recorte Tuve un problema Con la cámara Pero bueno Como decía Es muy difícil de ver Ya que son Blancas Y con lo blanco Que tiene el detalle La nieve Más el amarillo Es muy difícil de leer No solo de leer Sino que de ver Y algo que me gusta Es que implementaran Las ventanas Ya que como saben Miguel Camino Tiene un error En su Daikast Y es que lo hicieron Sin ventanas Saben Pusieron las ventanas Pintadas de amarillo Y aparte El alerón Del Daikast Es rojo Cuando debería ser negro Pero al menos me gustó Que en este Implementaran las ventanas Tal vez no implementaron El alerón Pero las ventanas si Me gusta el color que tiene Como cromático Color croma Me gusta La expresión Sigue siendo la misma De hecho De todo Sigue siendo la misma expresión No cambio en nada Pero bueno Ahora voy a hacer Una comparación Con todos Los Por decirlo así Personajes Semejantes que tienen No voy a poner a McQueen Ya que todos conocen Como es McQueen De Cars 2 Así que lo voy a quitar Lo siento amigo Pero bueno Tenemos a Miguel Camino Con Miguel Camino A Vitaly Petruf Como digo No tengo a Vitaly Petruf Así que voy a poner A Max Schrell Es Max Schrell O Max Schrell No recuerdo el nombre Pero es algo por ahí Es difícil La última parte Max Schrell Bueno Son el mismo modelo Como digo Así que Nah Por eso lo puse Tenemos a Raúl Con Raúl Y creo que a Francesco Lo voy a poner Acá enfrente Ya que no se alcanza A ver en la cámara Tenemos a Francesco Con Francesco Y bueno Creo que eso fue Todo el video de hoy Recuerden Si les gustó Por favor Suscríbanse Dejen un like Y recuerden Ver mi video anterior Que es de la Review de Todd Marcus El corredor de Cars 1 De Nostal Y bueno Soy Board Productions Y nos vemos En la próxima Antes Un pequeño McQueen Y nos vemos En la próxima Chao Chau